Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy saludamos a la doctora Ana Cristina García, ella es presidenta del Colegio de Profesionales en Enfermería de Puerto Rico. Doctora, muy buenos días y bienvenida y gracias por este tiempo para esta entrevista. Buenos días, un placer estar aquí en la mañana de hoy con todos ustedes. Igualmente. Bueno, doctora, arranquemos. Cuénteme, por favor, háganos una actualización de cuál es la situación de los enfermeros y las enfermeras en Puerto Rico ante el COVID-19. Bueno, primeramente, yo quiero dejar de saber que los enfermeros y enfermeras son los primeros respondedores ante cualquier evento y ante cualquier crisis. Pero la pandemia nos ha venido a cambiar el mundo a todos los enfermeros. especialmente aquí en Puerto Rico, lamentablemente, con toda la situación que estamos viviendo, se han cesanteado enfermeros. Hemos tenido falta de equipos de protección, ¿verdad?, para todos ellos. Esto ha sido por momentos, ¿verdad? Según primero hubo cesantía, luego falta de material de equipo, hubo reducción de horarios. También ha habido contagios de enfermeros, ¿verdad?, de coronavirus y hubo un fallecimiento. ¿Cuántos contagios hasta el momento, doctora? Bueno, en un momento dado, como alrededor de 70 enfermeros profesionales de la enfermería. Y una fallecida que entiendo fue la enfermera Sonia Román, hasta el momento. Sonia Román, que fue la primera y la única, ¿verdad?, lamentable, que murió al principio que empezó esta pandemia. Doctora, ¿qué es lo que pasa con el tema de los insumos? ¿Por qué no se están dando los insumos suficientes para que los enfermeros se protejan como es debido? Ya teniendo en cuenta, obviamente, lo que usted nos acaba de decir, son la primera línea respondiente. El contacto directo con el paciente lo tienen 100% al tiempo los enfermeros. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que nosotros hemos recibido de primera mano es que los hospitales no creó un inventario, ¿verdad?, de las necesidades verdaderas que iba a ocurrir. Recuerden que esto fue, esto ha sido algo extraordinario y ante esta situación no se prepararon lo suficiente. Por lo tanto, se le redujo todo el material y en algunos casos, como el de la enfermera fallecida, no tenían ningún material de protección puesto. O sea, que la restricción llegó hasta en un momento dado que tenían que poner una mascarilla para todo un turno, posiblemente para cambiarlo de turno en turno y así sucesivamente. Y esto, pues, posiblemente los hospitales, yo entiendo que no se prepararon, no hicieron un buen inventario. Y bueno, ya llevamos prácticamente dos meses o un poco más de dos meses con esta situación en la isla. ¿Ha evolucionado la situación? ¿Ha mejorado? ¿Cuál es el reporte que le han dado a ustedes los enfermeros hasta el día de hoy? Bueno, hasta el momento de hoy ha mejorado, pero también el Colegio de Procesión de Enfermería ha actuado, ¿verdad? Para ayudarlos en esta situación. Nosotros hemos repartido material de primera mano a todos los enfermeros y enfermeras alrededor de toda la isla. Esto es, le hemos ofrecido mascarillas, guantes. Entonces, hemos visitado los hospitales, los centros de salud, también los auspicios, aunque han visitado a los enfermeros y enfermeras y poderles suplir material. Ya que los hospitales no tenían, ¿verdad?, suficiente material nosotros, sí lo hicimos. También nosotros hemos estado educando y orientando y reorientando a los profesores de enfermería. Le hemos ofrecido educaciones con relación a la enfermedad respiratoria y transmisible de influencia y micoplasma del coronavirus. Y esta reorientación ha ayudado mucho a que el profesor de enfermería se prepare mucho mejor y esté más atento a la sintomatología del paciente y pueda dar un cuidado de primera al paciente también. Hemos realizado pruebas de coronavirus a todos los enfermeros y profesionales de enfermería a través de nuestra organización y también hemos ahora planificado ir a través de la isla. Todo esto ha contribuido a que haya mermado, ¿verdad?, la situación en que estuvo un momento dado de manera, ¿verdad?, bien difícil y hasta en crisis todos los enfermeros aquí en Puerto Rico. Muy importante esa labor que se hace precisamente desde el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Puerto Rico. Doctora, ustedes, como nos cuentan, han ido a visitar centro por centro, hospital por hospital, han tenido ese contacto directo con enfermeros y enfermeras. ¿Qué les han dicho a ellos, aparte, obviamente, de la situación de la falta de insumos para su bioseguridad? ¿Pero qué más les dicen? ¿Cuáles son los dolores de los enfermeros y enfermeras hoy en Puerto Rico? Bueno, la preocupación, la ansiedad, el estrés de que puedan ser contagiadas y contagiados. Muchos de ellos han tenido que prever en sus casas, dormir aparte, aislarse, para no ser un foco de infección para su familia. Todo esto, la ansiedad ha sido algo que ha sido muy difícil para todos ellos, el miedo de contagio. Esa es una de las particularidades, aparte de verdad, del material que está ocurriendo entre los procesos de la enfermería. Nosotros hemos también buscado la manera de poder aportar con apoyo de la sección de salud mental para que pueda proveerle apoyo, escuchar a los profesionales de enfermería, para que pueda bajar los niveles de estrés y pueda continuar su labor tan necesaria. ¿Y cómo es ese apoyo? ¿Son conversaciones con un especialista en salud mental? Son profesionales de la enfermería que también están preparados. Aquí nosotros tenemos varias categorías. Tenemos la categoría de grado asociado, bachillerato, maestría y doctorado. Y tenemos muchísimos enfermeros que ya están a un nivel doctoral con especialidades en salud mental y en psicología. Y todos ellos, de alguna manera u otra, aportan en darles apoyo necesario a los enfermeros aquí en Puerto Rico. Una situación muy compleja y a eso sumarle, doctora, el número de horas que están trabajando enfermeros y enfermeras. Estaba haciendo una lectura precisamente de esa información y es la queja de ellos, digamos, es su dolor de tanto tiempo de trabajo, horas enteras sin descansar, sin pausa y el número de pacientes que están teniendo que atender. ¿Qué ha pasado frente a esto? Fíjate, yo te quiero decir, Marcela, aquí en Puerto Rico ha habido una particularidad bien diferente. A pesar de que hemos tenido una gran cantidad de pacientes contagiados, solamente hemos tenido 147 muertes. No ha habido una cantidad de muertes, aunque 147 aún es una cifra alta y lamentable. Nosotros los enfermeros hemos podido manejar esto a tal grado que hemos tenido la disponibilidad de áreas de intensivo con el equipo necesario, porque no ha subido la cifra de una manera demasiado de alarmante en la cual no podamos manejar el servicio. Por lo tanto, los hospitales, como bajó la cantidad de pacientes, ha sido la inversa de muchos países, en donde lo que hicieron fue cesantear enfermeros y reducir las horas de trabajo de los enfermeros. Nosotros ha sido una particularidad bien diferente que no ha sido dolorosa también porque se han afectado, se han quedado sin salario por la cesantía, más han tenido recortes de horas de trabajo, porque no van los pacientes a los hospitales por miedo, porque tienen ese temor de contagio y porque aquí la gobernadora cerró las áreas, las áreas circundantes para que el país se mantuviera en sus casas. Hasta los enfermeros todo el tiempo estaban orientando que se mantuvieran en sus casas, que no visitaran los hospitales. No hemos tenido una carga de trabajo exagerada por el coronavirus. Eso es bien particular aquí en Puerto Rico. Doctora, también estuve leyendo acerca de ese incentivo económico que llegó para una gran parte de los enfermeros, pero que algunos precisamente porque no alcanzaban a clasificar, digámoslo así, por su condición misma, se quedaron por fuera. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se recibió ese incentivo? Contémosle a la gente, por favor. Pues mira, Marcela, yo quiero explicarte un poco. Yo me adelanté a los tiempos. Yo me reuní con la Junta Fiscal, que está aquí en Puerto Rico. La Junta Fiscal me atendió, escuchó mi necesidad. Le hablé hasta de los salarios que hay que aumentar a los enfermeros y enfermeros. Yo pude hacer una ponencia de esto a la legislatura, más he luchado y he reclamado por los incentivos a todos los 38.611 enfermeros. A todos, ya el 80% de privados se les ha podido dar el incentivo y alrededor de mil y más al sector público. Aún nos falta. Pero nosotros hemos estado en comunicación directa con AFAP, que es la agencia de gobierno, que está tratando de agilizar el proceso, porque somos muchos, y así se han comprometido que hasta que no se les dé el último incentivo al último enfermero, no van a cesar. Si es necesario extender el periodo para que se procese el mismo, se va a hacer. Yo he estado muy pendiente, he estado hablando directamente con el licenciado y personal de AFAP, y me han dado todo su apoyo para continuar con este proceso. Yo entiendo que si al 30 de este mes no se dan, ya para el próximo mes estaríamos cubriendo la cuota de pago de incentivos a estos enfermeros que tan merecidos tienen para ello, porque han hecho una labor encomiable, no solo en Puerto Rico, sino a nivel del mundo entero. Bueno, y eso es una muy buena noticia. Si bien es un incentivo, precisamente como lo llaman, para que estos enfermeros, que aún sin tener ese incentivo, iban a seguir haciendo su labor de una manera excelente, como lo han hecho siempre. Pero, pues, bueno, cualquier ayuda en estos momentos tan complejos, pues es muy bien recibida. Doctora, usted toca parte de la siguiente pregunta que le iba a hacer, y es la situación salarial de los enfermeros y enfermeras en Puerto Rico. Llevan 10 años sin un aumento salarial. ¿Qué decir frente a esto y qué se ha hecho en este aspecto? Pues mira, quiero decirte que yo estuve aquí como directora ejecutiva hace 10 años atrás en mi organización profesional, y estaba la señora Adelia Morales, que fue la presidenta, y conjunto con esa junta de gobierno hicimos una lucha y logramos ese salario. Ya han pasado más de 10 años, Marcela, que no se nos da un aumento de salario. Ahora mismo ya yo hice una ponencia, hicimos un estudio económico de los salarios de la enfermera comparativamente con Estados Unidos, porque estamos, ¿verdad?, entonces en un territorio americano, y hemos hecho ese análisis para poder fundamentar y apoyar más y evidenciar la necesidad de un aumento de salario. Lo hicimos en febrero, le hicimos una presentación a la Junta Fiscal también, para que la Junta Fiscal, que es la que asigna dinero para poder cubrir necesidades, ellas nos han estado dando el seguimiento, la legislatura nos escuchó, y cuando terminen los incentivos, hasta que no se les pague el último incentivo a los enfermeros, entonces voy a retomar la lucha de los salarios para los enfermeros. Yo sé que tengo mucha fe en que se logre, y tengo mucha fe en que a estos enfermeros se les haga justicia a salaria. Claro, y es que es precisamente en este momento en el que nos hemos dado cuenta toda la sociedad, toda la ciudadanía, de la importancia que cobra en una sociedad todo el aspecto médico, todos los enfermeros, todos los médicos, porque como lo hemos dicho ya repetidas veces, son la primera línea de atención al paciente, doctora. Y precisamente frente a eso quería preguntarle, no nos habíamos dado cuenta, desafortunadamente son pocos los medios de comunicación, como revista Medicina y Salud Pública, que se dedican única y exclusivamente a difundir información para la comunidad médica. Infortunadamente son más bien reducidos esos canales. La ciudadanía no le había dado la importancia que se debe a toda la comunidad médica, desde los enfermeros hasta el especialista, pues con todos los doctorados y con todas las menciones posibles. ¿Qué decir frente a eso? ¿Cuál es el mensaje que usted puede llevarle en este momento que nos ve mucha gente, a la comunidad, a la sociedad frente a esa situación? Sí, yo primeramente quiero decirte que aquí la sociedad puertorriqueña ha felicitado a los enfermeros, han hecho caravana, han visitado los hospitales, policías y otros profesionales para darle la gratitud. También, además de esto, yo he visto y me han llamado enfermeros porque han estado haciendo la fila y viene alguna persona de comunidad y le dice, te voy a pagar lo que estás comprando porque ustedes valen, porque ustedes para nosotros son lo más importante. O sea, se ha visto ahora el valor de los profesionales de la enfermería como bien mencionaste. Yo he solto a los profesionales de la enfermería que continuemos dando la labor de excelencia que hemos estado dando hasta ahora. No importa que haya habido pandemia o no, siempre enfermería ha sido el que da la lucha primaria ante el paciente, es el primero que lo atiende y siempre lo hemos hecho con amor, con responsabilidad, con compromiso. Que lo continuemos haciendo, pero también que se protejan porque los necesitamos. Así es, doctora, es ya, digamos que el coronavirus ha traído una cantidad de novedades a la vida del mundo entero, de todas las personas alrededor del mundo. Por supuesto, los enfermeros que están ahí en primera línea no son la excepción. Y quería preguntarle precisamente frente a eso, ¿qué le han dicho a ellos en términos médicos, en términos de su labor de la enfermería? ¿Cuáles son esas novedades que les ha traído el coronavirus? Bueno, ha habido cambios, ha habido transformaciones para enfermería. Ya la gente no ve a enfermería como antes. Verdaderamente, enfermería se pensaba que era solamente administración de una inyección. Y enfermería no es eso, enfermería es mucho más que eso. Enfermería es, en ese momento de dolor, enfermería está ahí. Aún con el dolor mismo, dan la vida, dan el amor, el apoyo a pacientes, no importando las circunstancias. Yo entiendo que enfermería ha dado un giro en el mundo entero. Un giro se ha desarrollado, se ha expandido. Imagínate, para yo ir a buscar estos incentivos y a solicitarlos, y lo del salario, todo el mundo está de acuerdo. O sea, ¿por qué? Porque han visto cómo enfermería ha demostrado que es la primera línea de defensa, que estamos ahí para ayudar, para colaborar. Se nos ha hecho mucho más fácil, se ha agilizado todo. Nosotros somos la voz, nos hemos convertido en la voz del paciente. Nosotros somos el estándar en cualquier crisis que pueda haber en cualquier momento, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Así que enfermería ha demostrado que son líderes de primera línea, y que lo hemos sido siempre, y que ahora nos han descubierto. Qué bueno. Enhorabuena, doctora, porque precisamente es una labor demasiado, demasiado importante. Precisamente por eso la revista Medicina y Salud Pública quiso abrir este espacio. En este caso, para usted, nos quedaría imposible entrevistar a los 38 mil enfermeros que hay en la isla, pero podemos entrevistar a una persona que los representa. Y precisamente eso era lo que queríamos darles voz, llevar ese mensaje, no solo a toda la comunidad médica, sino también a toda la ciudadanía, de reconocer y de alguna manera hacer un pequeño homenaje, un humilde homenaje desde la Casa de la Revista Medicina y Salud Pública, a todos esos enfermeros que están en este momento en pie de lucha, allá en cada uno de sus centros hospitalarios, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Sí, gracias. Recuerda que la Organización Mundial de la Salud dio este año como el año de las enfermeros y enfermeros. Así que nos están haciendo honor ya con todo esto que hemos vivido. Así que muchas gracias por hacerme esta entrevista. Lo hago con mucho amor también para toda la comunidad puertorriqueña y fuera de Puerto Rico. Estamos siempre a la orden y quiero decirte que también estoy trabajando para el patrón de personal. Quiero regular horas cuidado por enfermera. Estoy en ese proyecto también. En otro día te puedo hablar un poquito más si gusta. Claro que sí. Le deseamos todos los éxitos en esa labor y seguramente nos vamos a ver un poquito más adelante para que usted nos actualice frente a esa labor. Esperamos todos los éxitos en cada una de esas tareas que usted ha emprendido para proteger precisamente a todos los enfermeros y enfermeras. Le agradecemos esa labor desde la Casa de la Revista Medicina y Salud Pública en Puerto Rico. Y bueno, a todos los enfermeros y las enfermeras, muchísimas gracias por todo ese trabajo que están haciendo desde cada uno de sus puestos de trabajo. Doctora, mil gracias por su tiempo. Muchas gracias para ustedes y Justicia para Enfermería, que ya se está haciendo. Ya la estamos viendo. Gracias. Y a todos los que nos ven, gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias por ver el video!